Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natasha Berlet de Atracción Lab, experimento en psicología social. En el día de hoy vamos a hablar de cómo conseguir una relación estable y duradera. Para ello te voy a dar una receta súper fácil y práctica, que te ayudará a conseguir una relación y que en el tiempo se vuelva estable y duradera. El primer paso de esta receta es feliz sin ella. Estar feliz sin ella significa que antes de tener esta relación ya deberías ser un hombre genuinamente feliz consigo mismo. Debes recordar que tener una relación significa que vas a compartir tu vida con otra persona, que vas a complementarte con esta otra persona, pero no significa que depende tu felicidad el estar con una mujer. Si tu felicidad depende de tener una relación estable, significa que en el tiempo va a fracasar, puesto que vas a poner todas tus emociones, todo lo que eres de lleno en esta relación sin pensar primero en ti y en tus necesidades como individuo. Y allí es cuando empiezan los problemas, puesto que no tienes control de tu vida. Y también puede pasar que vas a depender de esta mujer, de que esta mujer esté contigo siempre y va a llegar el momento en que la vas a oficciar, donde este hombre solamente es capaz de ser feliz si está con ella. Paso 2. Una meta sin rostro. Define los estándares de la relación que estás buscando. ¿Qué quiero decir con una meta sin rostro? Por lo general, los hombres le ponen cara a la felicidad. Esto quiere decir que cuando ven una mujer hermosa, ya inmediatamente sienten que esta es la mujer con la que ellos quieren una relación duradera. Solamente se fijan en el físico, en que es una mujer bella, es una mujer atractiva, deseada por todos los hombres y piensan automáticamente que esa es la mujer que quieren para que sea su novia. Lo que debes hacer es definir tus estándares y sentarte y pensar qué es lo que quieres de una relación más allá de una cara bonita. Paso 3. Define qué características debe tener esta candidata y si realmente posee dichas características. Es importante que cuando vayas conociendo a chicas, vayas evaluando tú si se acercan o no a lo que tú estás buscando en una mujer. Ya hablamos que en el paso 2 debes buscar qué tipo de relación quieres, pero en el paso 3 estás siendo más minucioso y estás viendo cada chica con la que estás saliendo evaluando cómo se comporta su actitud, sus actitudes y todo lo que representa. Así puedes evaluar si esta chica tiene o no estas características que estás buscando. El paso 4 es el proceso y para este proceso tenemos 5 tips muy prácticos que te van a hacer el camino mucho, mucho más fácil. El tip número 1 es conocer candidatas. Si no estás conociendo mujeres en tu día a día va a ser muy difícil que puedas escoger a una mujer para tener una relación, puesto que no tienes de dónde agarrar, no tienes de dónde escoger. Es importante que estés conociendo todos los días o tres veces por semana a mujeres y para ello debes ir a sitios donde se encuentren ellas, como por ejemplo sitios públicos, sitios de locales nocturnos o por ejemplo el gimnasio. En tu trabajo también deberías socializar más con las mujeres que no has socializado o en tu casa de estudio también puedes conocer nuevas mujeres todo el tiempo. Así vas a poder escoger la que mejor se adecua a tu estándar, la que mejor se adecua a lo que tú quieres en una relación y en una mujer. Cuando ya hayas conocido diversas mujeres, ya tengas el número de diversas mujeres con las que estés hablando o con las que estés saliendo, debes hacerle pruebas a cada una de ellas para así saber realmente si están acercándose a lo que tú quieres o no. Tres, deberías realizar por lo menos tres salidas con cada una de las candidatas. En la primera salida no puedes saber mucho sobre esta persona puesto que están nerviosos, están apenas conociendo las cosas más básicas uno del otro, pero si tienes tres salidas con ellas puedes ya saber, puedes ya tener una visión mucho más clara y específica de cómo es esta mujer. Cuatro, si ya has salido con esta chica varias veces es importante que introduzcas el tipo de relación que buscas, una conversación en donde tú puedas expresar qué tipo de relación estás buscando y así sabes en qué punto se encuentra ella si ella quiere lo mismo que tú o quiere otra cosa diferente. Y quinto, es incrementar el contacto físico. En casi todos mis videos siempre hablo de incrementar el contacto físico puesto que esto hace que avance la relación mucho más rápido y tengan una conexión mucho más profunda. Así que la conclusión de este video principalmente es que debes recordar que si quieres hacer feliz a alguien debes ser feliz tú primero. No busques la felicidad en una mujer. La felicidad ya está en ti, ya está dentro de ti y tienes que simplemente explorarla y exteriorizarla para que las demás personas vayan contagiándose de tu felicidad. Y que es muy importante que mientras más mujeres conozcas más tendrás de dónde escoger y podrás elegir a la chica de tus sueños. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete y nos vemos en otra ocasión.